Es duro, no se resbala y a la vez es suave. Un usuario suele tocar cada pieza del coche sobre unas 5.000 veces y lo que no saben o no se imaginan es que somos un grupo de personas que nos dedicamos solamente a estudiar esas percepciones que siente el cliente. Nuestro objetivo es buscar la precisión y la calidad en cada uno de los elementos que el usuario toca. ¿Toca? ¿Notas que es parecido? Sí, pero este desliza más. ¿Si pasamos a la siguiente placa? Es más parecido el deslizamiento. Antes de que salga el vehículo a la venta analizamos todos los botones que tenemos en el interior del vehículo para que el cliente note precisión y calidad. Si tú tocas tanto una tecla de una radio, como la de un Climatronic, como la de un módulo de interruptores siempre notarás la misma sensación, ese es nuestro trabajo. El futuro de la háptica está cambiando, ya que la tendencia es a eliminar botones y que todo se concentre en la pantalla. ¿Originar mi trabajo? Pienso que sí, que es bastante original y bastante atípico. Cuando le explico a mis amigos, por ejemplo, qué hago, dicen, ¿se mira tanto detalle realmente un coche? Pienso que sí, que es un coche. Pienso que sí, que es un coche. Pienso que sí, que es un coche.